Si os digo que hay un aspecto en todas, bueno, en muchas de las páginas web por las que navegamos día a día que no solemos tener en cuenta, ¿sabríais decirme cuál? Si estamos aquí, evidentemente es porque creo que ya todos empezamos a intuirlo. Es muy importante poder hacer las páginas web y poder hacer la navegación accesible para todas y para todos independientemente de cualquiera de nuestras condiciones. Para hablarnos de ello tenemos a Iñaki Martín, experto en accesibilidad, que nos va a contar buenas prácticas para hacer nuestras tiendas online más y mejor accesibles. Os dejo con él. Hola, buenas tardes, ¿se oye? Buenas tardes a todas, me presento un poquillo. Yo soy Iñaki, tengo 28 años. Últimamente me he especializado en la accesibilidad web, en Wordpress y por mis circunstancias también me he especializado en la accesibilidad web. Me podéis encontrar en las siguientes redes sociales que aparecen ahí, pero bueno, para personas que alguna persona que haya con discapacidad visual viendo la charla en un futuro, mis redes son Iñaki Martín San, en Twitter me gusta el mundo Mac, en Wordpress.org me gusta el mundo Mac, y en blog me gusta el mundo Mac.wordpress.org, en mi correo simbian3rd.com o inakimartinsa.com. También os comento, para las personas que vayan a la charla que son personas ciegas, también que aparezco yo mismo en esta foto con mi hermana en la playa en Santander. Y seguimos a continuación con la charla. Ahora mismo, por favor, poned a la piel de una persona ciega. Para ellos tenéis aquí una foto de una persona que ciega y tenéis que cerrar los ojos y hasta que no acabe la charla no podéis abrir los ojos. Ahora continuamos. Algunos consejos previos. Algunos consejos. Cuando vais a hacer una charla, si tenéis que poner, si ponéis imágenes, cuando estéis en una charla, en una presentación, tenéis que poner, describir la imagen que aparece en la charla que estéis explicando. Y luego también si ponéis un vídeo, si solo tiene sonido, también tenéis que explicar, cuando estéis en una charla, lo que aparece en el vídeo. Hablando más en bajo, en voz baja, lo que aparece en el vídeo. Ahora vamos a seguir con la siguiente. Ahora os voy a explicar más o menos de qué va a tratar la charla, aunque os he explicado más o menos. Sobre buenas prácticas de la realidad web, de las tiendas online con Wordpress. Y vamos a hablar sobre las imágenes, sobre los enlaces, sobre los formularios, sobre la inventaria modal, sobre los marcos y frames, cómo hacerlos más accesibles. La sensibilidad de las imágenes. Pues si tú pones, si no pones un buen test alternativo, por ejemplo, pones imagen, jjjjjjpg, jjjjjjjjjpg o jjjjjjjjjjjjjpg, en el texto alternativo, este texto alternativo no es accesible y no es bueno para escribir una imagen en las tiendas online. Tienes que poner el texto, por ejemplo, lo que aparece en esa imagen, describiendo lo que aparece en la imagen. Por ejemplo, hay una casa que tiene una terraza, por ejemplo o aparecen unas botas de agua para una botas de agua para venderlas en esa tienda tanto es que más o menos así la descripción porque sea más accesible para que tienen online porque así puede vender las tendas online puede utilizarla puede comprar todo tipo de personas en la tienda online ahora vamos con la siguiente la selección de los formularios para hacer más accesibles formularios a tiendas online lo que tiene que hacer sobre las cosas por ejemplo etiquetar todos los campos de tu formulario con la etiqueta la vez de html no usar la etiqueta plan holder porque no es accesible y se etiqueta porque es etiqueta no más fácil para lectura de pantalla luego también tienes que tienes que poner si usas cachas para proteger tus campos tus formularios de robos no tienes que usar un cacho sólo de imagen porque no es posible para las personas con utilizan un producto de apoyo tienes que poner un cacho matemático pero es también para personas que tienen discapacidad intelectual no es accesible entonces también tiene que usar un cacho de palabras o una frase y también tienes que dar mayor tiempo a las personas que usan movilidad reducida a arreglar tu formulario porque a lo mejor necesita más tiempo de lo que debida de las demás personas seguimos con la siguiente a la facilidad de los enlaces para los enlaces que hacemos así en tu tienda online lo que tienes que hacer es poner el texto de enlace un texto más descriptivo de lo que va a llevar tu enlace no puede pulsa aquí más información ir al producto de la producto ver más ver más ver más eso no tienes que poner por ejemplo ropa de calle así en el texto o google o wordpress de españa así más o menos saber de qué va el enlace agilidad marco sufreir lo que tienes que hacer en el cual tú insertas un marco que es un objeto incrustado en tu web de otro sitio por ejemplo hay un vídeo youtube un vídeo en medio o también una presentación de google drive de google docs un documento de google de los presentes de google docs una hoja de cálculo de google de la suite de google lo que tienes que hacer es etiquetar tu marco lo que tienes que hacer es incluir un título en tu marco con la etiqueta título en la etiqueta y frame de ttml y vamos con la siguiente diapositiva vamos a comentarlos ahora cómo hacer mejores prácticas con el contraste de color en vuestras tiendas online lo que tienes que hacer es poner un buen contraste entre el color y el texto del fondo para que contraste bien y luego también tenéis quizás las etiquetas de las hojas de estilo gs en las hojas de las etiquetas relativas en porcentaje red y en para poner el tamaño y no pulsar las etiquetas absolutas px luego también que tenéis que usar también de fuente un poco grande no entonces puede ser 14 puntos y también que no tenéis que usar los colores para transmitir o formación por ejemplo el texto de formular por ejemplo el botón de rojo de cancelar botón verde de enviar porque no es bueno tiene porque no es bueno por la persona que usa lectura de pantalla sino que tienes que usar otra forma de información por ejemplo un texto pulsar el botón para hacer los datos pues el botón para enviar para enviar los datos y luego también el comento de la siguiente diapositiva agilidad de ventanas modales las ventanas modales son abajo a veces una ventana modales por ejemplo para escribirte a un formulario y escribirte una newsletter pues por ejemplo te dan la ventana modales pues eso no es muy bueno para nuestra pantalla tienes que a lo mejor tenéis que utilizar una etiqueta de que se llama tab index que lo que utilizado tienes que ponerlo de asindir guión 0 de asindir igual a 0 para que el texto de puente pueda ser localizada por los productos de apoyo que pueda coger el foco del texto de pantalla y luego también tienes que también tienes que utilizar nuevas etiquetas de este tema de 5 en este caso creen para la visibilidad y se llama área con las etiquetas que tienen unos roles los estados para temas de la visibilidad que están incluidos últimamente en el tema de 5 las nuevas versiones de 3 ml y seguimos con la identidad positiva ahora voy a mostrar un enlace de interés que podéis consultar por si quiere más información sobre lo que esté hablando aquí lo puedes consultar más en el blog es llamar a las que un conocido también de la comunidad de wordpress y la podéis consultar el siguiente enlace asunto con la siguiente diapositiva hagamos con las conclusiones los agregimientos los agregimientos que agradezco a los organizadores patrocinadores y asistentes y ponentes ponemos la oportunidad la charla en esta burka grigión de 92 también por querer hacer las tiendas online mucho mejor más accesibles a todo el mundo a todas las personas y con gracias a todos podemos lograr un mundo más accesible mucho mejor para todas y a todas gracias a todos por ayudar a hacer un mundo más accesible ya mejora mucho más las tiendas online para que sean más accesibles día a día todo lo que era por mejorar que sea mejor poco a poco día a día bueno muchas gracias un saludo de aquí